Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Hoy vamos a volver a repasar la fantástica promoción que tiene Ketchange y es que han vuelto a cambiarla y ahora nuevamente vuelve a ser la promoción inicial y es que simplemente por descargarnos esta app y depositar 10 euros allí nos van a regalar 10 eurazos más en criptomonedas que vamos a poder retirar prácticamente al momento, por lo tanto depósito de 10 nos dan otros 10 10 euros para ganar de una forma muy fácil, muy rápida y muy sencilla antes de ponernos a hablar de esta promoción quiero recordaros como siempre que en la descripción del vídeo vais a tener un enlace hasta esta entrada de mi blog, donde tenéis recopiladas las principales ofertas Choyos y promociones que podéis encontraros en este canal tenéis promociones de todo tipo tenéis promociones de tarjetas, tenéis promociones de bancos, de apps de finanzas de plataformas inmobiliarias de plataformas de créditos de viajes de supermercados de regalos de descuentos así que echarle un vistacillo y aprovecharlo tenéis el nombre de cada promoción el beneficio que te va a aportar y un vídeo explicativo en Youtube donde te explico con muchísima más profundidad cómo funciona cada una de estas promociones para que puedas sacarle el máximo rendimiento y vamos ya a hablar como digo de la promoción de GetChange si queréis beneficiaros de esta promoción en la descripción del vídeo vais a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace os lo voy a llevar directamente hasta aquí vais a tener que introducir vuestra dirección de email le dais a donde pone Get de app creo que luego tendréis que introducir nuevamente otra vez el correo le dais a Get de app os mandará un mail al correo vale y a partir de ahí seguir los pasos y os la descargáis y ya automáticamente la app sabe que vais de mi parte para ganar esos 10 eurazos extra si lo hacéis a través del móvil creo que os lleva directamente a descargaros la app lo cual os ahorra bastantes pasos intermedios bien yo me voy a ayudar de las imágenes que tiene Google Play para poder explicaros un poquito mejor cómo funciona esta app vamos a ver si hay alguna imagen buena no no hay ninguna buena pero nos vamos a ayudar nos vamos a ayudar con esta primera imagen bueno si puede valer para lo que queremos hacer primeramente hay que decir que esta es una promoción que vale para España y para Europa vale importante esa aclaración porque por desgracia para las personas de Latinoamérica pues la promoción no funciona pero bueno una vez que ya os sabéis lo que ha dado en la aplicación después de haber procedido al registro os aparecerá aquí abajo vale vais a tener cinco opciones vais a tener una pantalla muy parecida a esta que tenéis aquí y aquí cinco opciones la primera es el portafolio si hacéis clic ahí vais a poder ver vuestras monedas y vas a tener la oportunidad de hacer un MECA Deposit puedes hacer el depósito o bien en euros o bien en bitcoin cuando lo hayas hecho en cuando lo hayas hecho el depósito los 10 euros automáticamente a los pocos minutos te abonan los los 10 euros vale en el caso de que por alguna circunstancia no te abonaran 10 euros simplemente es contactarle con soporte y listo pero vamos normalmente te los añaden sin problemas hay a veces que alguna vez que otra ha fallado pero bueno se le dice al soporte a los pocos minutillos os han añadido el saldo vale a partir de ahí cuando tengáis los 10 euros que habéis depositado más los otros 10 en criptomonedas pues simplemente podéis venderla hacéis clic sobre el bitcoin que lo suelen dar en bitcoin le dais a vender cuando vendáis os quedarán pues 9 euros 9 euros 90 por ahí en total tendrás en tu cuenta 19,90 y ya pues si quieres puedes seguir operando o bien si lo prefieres puedes retirarlo todo a tu cuenta bancaria y disfrutar de esos 10 euritos de forma gratuita luego por aquí abajo la segunda casilla corresponde a los precios vale ahí tenéis los precios de las criptomonedas podéis ver también su evolución en las últimas en su evolución de precio tenemos la tercera categoría que es la tarjeta vale es una tarjeta que nos va a permitir pues pagar en diferentes sitios con las criptomonedas que tengamos está muy bien vale la tarjeta es gratuita siempre y cuando tengamos 10 euros de saldo vale en nuestra en nuestra cuenta una vez que hayamos verificado la cuenta que nos lo piden al principio de todo pues tendremos también la tarjeta la cuarta categoría que tenéis por aquí es la de invitar a vuestros amigos creo que por aquí nos lo va poniendo vale esta es la del price aquí podéis tradear con ellos esta es para retirar para depositar y esta es la de invitar amigos vale os dan por ahí el enlace podéis invitar a vuestros amigos obviamente cuanto más traigáis mejor si se apuntan con vosotros ellos ganarán 10 euritos y vosotros también lo cual está muy bien por ahí tenéis términos de referidos y demás y luego en la última casilla que es setting pues bueno pues ahí tenéis un poquito todo el two factor authentication el status de la cuenta la divisa nativa en fin pues un poquito lo que viene siendo pues el overview de la cuenta vale donde podéis tunear y editar pues el rastro de datos y poquito más la verdad es que es una promoción que la primera vez que hablé de esta promoción en el canal tuvo muy buena acogida es una promoción muy buena es una promoción muy lucrativa lo que pasa es que luego si os acordáis cambiaron y había que hacer un depósito de 100 euros para que nos dieran los 10 euros y ahora lo han vuelto a bajar otra vez a 10 euritos el depósito y de esta manera pues podemos ganar 10 euros de una forma más fácil más rápida y más sencilla imposible vale así que nada recordad si queréis sumar 10 euritos de una forma muy fácil rápida y sencilla la descripción del vídeo vais a tener el enlace que os va a llevar directamente cualquier tipo de duda me dejáis un comentario en la descripción del vídeo y yo os ayudo encantados y nada más si te gustó el vídeo como siempre te animo a que me dejes un like no te olvides de suscribirte al canal nos vemos aquí esta tarde como siempre en un nuevo vídeo adiós no te olvides no te olvides Gracias.